Antes de iniciar con el video, permíteme distraerte unos segundos para invitarte a los cursos presenciales de Microsoft Excel a todo nivel en la Ciudad de México. Nos encontramos en la Torre Latinoamericana Piso 31. Para más información, dejo el contacto en la descripción de este video. Cuando creamos listas desplegables en Excel, muchas veces será necesario que cuando selecciones un elemento de la lista, este ya no se encuentre en una segunda selección. Es decir, que sea una lista discriminatoria o descartable, y por ello cuando hayas elegido un concepto, este ya no se muestre en la lista siguiente. El día de hoy, les mostraré cómo crear una lista desplegable descartable dentro de Microsoft Excel. Como ya lo mencioné, las necesidades en Excel a veces son tan variadas que tener una lista desplegable que discrimine datos conforme a los vamos seleccionando será de gran ayuda, ya que nos evitará seleccionar dos veces información que ya no es necesaria. En este video, veremos un ejemplo con los siguientes datos. En una primera hoja de cálculo, tenemos una tabla en la que enlistamos las ocho primeras posiciones de los países con mayor turismo en Latinoamérica. Y en la segunda columna, crearemos una lista desplegable que nos muestre el listado de los países y que además descarte los que ya hayan sido seleccionados en alguna parte de la tabla. Por otro lado, para lograr esto, nos ayudaremos de una tabla alterna que servirá para ejecutar este truco. Esta tabla constará de cinco columnas. En la primera escribiremos los nombres de los países con mayor turismo en Latinoamérica. Y las siguientes cuatro columnas las nombraremos como ayuda 1, 2, 3 y 4. Para iniciar la parte interesante, en la columna 1 vamos a crear la siguiente función. Escribimos igual si y abrimos un paréntesis. Dentro de esta función anidaremos con la función contar.si. Y como rango de esa función elegimos el rango de celdas desde donde se crearán las listas desplegables. Es decir, de la hoja ejercicio del rango B2 a B9. Esto con referencia absoluta. Como criterio, el valor de la celda A2, en este primer caso, igual a México. Y si el resultado de esta función es mayor a cero, en valor si verdadero indicaremos que blanco como resultado. Y en valor si falso, entonces que nos dé el valor de la celda A2. En la columna 2 crearemos otra función. Escribimos igual si, abrimos paréntesis y evaluamos si la celda B2 es distinto de blanco, dame el resultado de la función filas con el rango B2. Y en caso de que sea falso, nos dé una celda en blanco. Aceptamos y también copiamos la función en las filas siguientes. Observa que el resultado de esa función nos da valores consecutivos. En la columna ayuda 3 crearemos una función sí.error que evalúe si el resultado de la función k-ésimo menor con rango de la celda C2 a C10, éstas con referencia absoluta, es error que nos dé el resultado de la función filas con el rango de C2 a C2 con referencias absolutas y referencias relativas respectivamente. En caso contrario, que nos dé una celda en blanco. Por último, en la columna ayuda 4 crearemos también una función sí.error que compruebe si el resultado de la función índice con un rango de A2 a A10 con referencias absolutas y como número de la fila de la celda D2 es error y en caso de serlo nos indique una celda en blanco. Para finalizar el ejercicio, lo que haremos será crear una validación de datos en la tabla de la hoja ejercicio. Seleccionamos las celdas B2 a B9 y dentro de la ficha datos damos un clic en validación de datos. Al abrirse el cuadro de diálogo, en el desplegable permitir, vamos a elegir lista y en el cuadro de origen vamos a ir a la hoja ayuda y seleccionamos las celdas E2, E10. Aceptamos y hemos concluido. Vayamos a la tabla y comencemos seleccionando algunos de los países. Ya que lo hayamos hecho, ve a la hoja de ayuda y verás que las funciones que creamos lo que hicieron fue discriminar el concepto que elegimos en la primera lista. Es decir, que cuando seleccionamos un segundo concepto, la lista lo delimitará aún más y así conforme vayamos eligiendo cada país, nos quedarán los que no han sido seleccionados previamente. Si eres un tanto observador, notarás que estas funciones fueron las mismas que utilizamos cuando creamos el buscador tipo Google, así que te recomiendo analizarlas a detalle para que las puedas aprovechar en esta y alguna otra herramienta que te sea de utilidad. Como siempre, te dejo en la descripción de este video el enlace para que descargues el ejemplo y lo revises detalladamente. Si te ha gustado el video, dale me gusta y deja tus comentarios. Si es la primera vez que nos visitas, suscríbete a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel, les habla su amigo Víctor y nos vemos en el siguiente video.